Mira, vamos a hacer un sorbete, Carlos, de sandía. De sandía. Fácil, rico, mucha gente quiere hacer estas cositas en casa. Entonces, ingredientes. Aquí, un cuarto de sandía, tres bolitas majas de sorbete de fresa, un chorrito de aceite, azúcar, una pizquita de sal, que con la fruta y en verano es muy importante, y menta para refrescar. Y menta picadita. Eso es. O sea que, yo, manos a la otra. Vale. Lo primero, triturar. ¿Lo primero de sandía? Sí. Va. Ahí, ya te he hecho un capote. Echa. Venga, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá va. Ahora vamos a echarle la fruta. Una cucharada, ¿eh? Fisca de sal. Fisca. Vale. El sorbete también va ahí ahora. Sí. Lo único que vamos a tener que tener cuidado es, luego, todo esto va a ir al congelador. Sí. Y vamos a ir sacándolo, pues, cada media hora, una hora, y rompemos un poco. Ah. Y se nos va a hacer un tipo granizado, súper rico. Bueno, ponemos aquí lo que es todo el puré, toda la fruta. Venga. Vale. Esto ahora al congelador. Ahí. Ahí, con cuidado, sí. Así. Cuidado el gorro. Cuanto gorro, ¿no? Sí. Gorro contra gorro. Y aquí sacamos... El doblete. El doblete. Venga, ya está. Vale. ¡Apa! Muy bien. Y mira, y ahora, aquí tenemos dos copitas. Y como os he dicho, ¿eh? Vais sacando poco a poco y rompiendo, ¿eh? Con la cuchara, raspando, rompiendo el hielo que se va haciendo. Y ahora ponemos aquí... Venga, la menta y a la mesa.